Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada, de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Palabra del Señor. En este discurso del pan de vida del capítulo sexto del Evangelio de San Juan. Precisamente hoy Jesús se dirige a la multitud, a toda la gente que le va siguiendo y le dice, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Todos los que estamos aquí tenemos hambre de Dios, también sé de Dios. Y en los ambientes donde vivimos, también en nuestra familia, quizás en este tiempo de pandemia, hemos notado que hemos vuelto a Dios, porque Jesús hoy también reconoce que Él es el pan que da la vida, y nosotros tenemos que darnos cuenta que en primer lugar necesitamos de los hermanos para ser un solo cuerpo, ser un solo pan, un pan que se parte y se reparte. Pero también nos damos cuenta de nuestra fragilidad. Somos tan vulnerables. No podemos por nosotros mismos. Y necesitamos de este pan. También, a veces hay ansiedades y vacíos en nuestra vida. ¿Quién nos va a llenar? ¿Quién nos va a hacer felices? ¿Quién nos va a dar otra vez esa armonía, la estabilidad, la paz? Porque a veces estamos también como en una revolución interna y no sabemos qué hacer. Si le recibimos a Jesús en la Eucaristía, entonces sabemos que Él es ese pan que nos alimenta, ese pan que nos da vida. ese pan que calma nuestras hambres y también la sed que tenemos. Y por otro lado, vemos cómo la salvación se ofrece para todos. Jesús nos dice que Él vino a cumplir la voluntad del que le envió, la voluntad del Padre. ¿Y cuál es su voluntad? que nadie se pierda porque todos hemos sido dados por Él. Es decir, que nos ha creado por amor y todavía algo más, nos va a resucitar el último día. ¿Y cuál es el último día? En la Biblia nos encontramos que el último día fue creado el hombre y la mujer. Pero también el último día es cuando muere Jesús y también cuando resucita, cuando se va a dar la nueva creación de ser hombres nuevos y hombres y mujeres nuevas. ¡Qué precioso esto! Es decir, ya no habrá llanto, ya no habrá lágrimas. Dios mismo enjugará nuestro rostro y todos seremos para Dios y seremos de Dios. Esta es la voluntad del Padre, que todo el que crea en Él y vea y le vea a Él tenga vida eterna y Él nos resucitará en el último día. Por dos veces se habla de resurrección y del último día. Démosle gracias al Señor en esta Eucaristía porque nos hace volver otra vez a nuestra fuente que Él es el pan de vida y que tenemos que acercarnos a recibirle porque miren, el Evangelio no nos cuenta de acciones de Jesús en este día, de actividades de Él. Nos habla de su ser, de su persona, de su identidad. Por lo tanto, el Evangelio es también para rumiarlo, para darle las vueltas, para leer y releer otra vez y durante el día quizás ir repitiendo y diciendo, danos Señor de este pan. Muchas veces, danos Señor de este pan porque sólo este nos da la vida eterna. nos va a resucitar. Tenemos que irlo meditando como cuando nos chupamos un caramelo, ¿no? No lo masticamos directamente siendo, está ahí dentro en la lengua y lo vamos saboreando, ¿no? Pues así comparemos un poquito, ¿no? La lectura de la palabra, rumiarla, acogerla, irla reflexionando. que el pan de vida, que este pan que nos regale el Señor todos los días y los domingos nos haga nuevas criaturas. Que así sean. Amén.